Muy buenas tardes mis hermanos, resúban un gran 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 saludo de parte de su hermanita Marifer Navarro. Bueno, es un placer el día de hoy saludarlos. El día de hoy vamos a tratar de mantener las cosas más tranquilas, más en paz, respetando este Viernes Santo, este santísimo día de luto, de dolor, de arrepentimiento, de agradecimiento a nuestro Señor Jesús y de la reflexión de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tanto nos amó, nos amó hasta el exceso, hasta la muerte y en una muerte de cruz. Vamos a empezar el día de hoy con mucha fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con una oración a San José como siempre lo hacemos. El día de hoy escogí la oración de San Luis de Montfort a San José. Salve José, el justo, la sabiduría está contigo. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de María, tu fiel esposa. Santísimo José, santísimo José, digno Padre adoptivo de Jesucristo, ruega por nosotros pecadores y obtennos de Dios la sabiduría divina ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque gracias a tu sacrificio, pasión, muerte y resurrección, el día de hoy nosotros somos salvos y tenemos la posibilidad de llegar al cielo, a un día sentarnos allá contigo en tu trono a la derecha del Padre. Mi Señor Jesús, te pido que mandes tu Santo Espíritu para que Él venga a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que nos revele también los misterios de tu pasión, que nos revele los misterios de tu sacrificio y que ponga en nuestro corazón un poco de entendimiento sobre el gran amor que nos tuviste, sobre el gran sacrificio que hiciste por nosotros y no conforme mi Señor, aún nos das más, ahora nos das la oportunidad de conocer a tu Santo Padre, para que vayamos más seguramente al cielo, a donde tú quieres, para que tu sacrificio no sea en vano. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, que hagas entender a nuestros corazones lo que tú pasaste, para nunca tomarlo por en vano Señor. Concédele a todos los que nos escuchan la paz de corazón, el arrepentimiento y las ganas, las ganas de reparar, las ganas de consolarte, las ganas de acercarte a ti. Te lo pedimos Señor, guíanos el día de hoy en esta meditación. Ok, mis hermanos, bueno, vamos a empezar el día de hoy, que mira que grande es el Espíritu Santo. El día de hoy el título que meditamos es Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, muy apropiado para este día tan santo. Vamos a empezar este día con una meditación del Santo San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia también. Nos dice, el santo ejemplo de Jesucristo, que mientras estuvo en la tierra, honró altamente a San José, obedeciéndole durante toda su vida, debería ser suficiente para inflamar todos los corazones de devoción a este Señor. Gracias. 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 Gracias.